Hola, es un gran placer y un honor poder enviarles este mensaje a pedido de la Asociación Argentina de Marketing para una vez más celebrar el Día del Marketing. Realmente siempre se plantea desafíos, en este caso la asociación a través de su director ejecutivo Mariano plantea la palabra equilibrio, ¿no? ¿Cómo podría ser el marketing para lograr un equilibrio sustentable y sostenible? Bueno, es todo un desafío. Entonces yo pensé inmediatamente en aquellos puntos que me parecen que constituyen la clave del marketing. ¿Cuáles son aquellos aspectos? En primera instancia voy a comenzar con lo que es, para mí, la filosofía del marketing. El marketing es una filosofía, una filosofía de vida. Lo entiendo entonces como pensar en el otro, como una empatía, básicamente estando escuchando, observando, creando valor, fundamentalmente resolviendo problemas. Por eso a mí me gusta resumirlo en una frase, que es hacer feliz a la gente. Por eso es que, para mí, esta filosofía de vida es actuar y vivir en modo marketing. Como que, para mí, gran parte de las personas a veces critican al marketing y lo hacen de un modo despectivo porque no conocen a fondo el verdadero concepto de marketing. Como les digo, para mí es hacer feliz a la gente, en una definición poco académica, pero creo que muy descriptiva de todos aquellos que conocemos el marketing. ¿Y cuál es otro punto central, entonces, si se trata de escuchar y entender a la gente? Es entender el mercado. Y si el mercado son personas, esto tiene una dinámica tremenda, porque las personas cambiamos permanentemente y además siempre están ingresando nuevas personas. Y acá aparece la exploración, la investigación, el análisis. Descubrir, entender en profundidad a esos clientes, a esos consumidores, descubrir los INSEE, y esto es todo realmente algo muy, muy complejo para ver la potencialidad de un mercado. Y estos mercados se mueven, habrá que acompañarlos, habrá que seguirlos. Habrá que entender el clima de época. El marketing, evidentemente, es muy, muy contextual. Las tendencias. Hay que tener una gran capacidad de diagnóstico, una gran capacidad de análisis. Y esto es permanente. Debemos permanentemente estar siguiendo a la gente, entendiéndola. Pretender decir que lo conocemos sería, desde mi punto de vista, ser soberbio. Tenemos que tomarlo con una mayor humildad. Y a partir de allí viene un proceso de generación de valor. Lo estabas diciendo que básicamente tenemos una exploración, luego tenemos una creación de ese valor, que luego deberemos comunicar, entregar y después capturamos valor a través de precios. Y acá viene la clave que es para mí resolver el problema. Y acá también hay que estar dispuestos a escuchar una vez más al mercado, a co-crear, a innovar, a pensar en términos de un proceso. Para mí el marketing es un proceso, ¿verdad? Y fundamentalmente esto evoluciona, evoluciona y nos lleva a la innovación. Otra de las claves, en este caso la cuarta, para mí tiene que ver entonces con la estrategia. El marketing es eminentemente estrategia. Si bien se aplica a todas las actividades, voy a, de alguna manera, simplificar con los negocios. Y acá es ineludible que haga referencia a una persona que ha influido mucho en el comportamiento académico mío, uno de mis mejores profesores, Alberto Levy. Realmente es un maestro de la estrategia. Y es imposible de no citarlo cuando hablamos de estos temas. Y fundamentalmente me queda de él muchísimas cosas, pero básicamente la decisión estratégica de portafolio y de posicionamiento que es vital para concebir una cartera de marcas. Y ahí nos vamos al branding. El branding creo que es algo extraordinario. La creación de marcas, el hacerlas crecer, el mantenerlas, el estar continuamente preocupándose. Es como un hijo, realmente. Lanzar una marca y ver todo su desarrollo es algo extraordinario. Y bueno, pensando entonces en términos de marketing estratégico, no podemos ignorar el STP. Pensar en la segmentación, pensar en el posicionamiento es clave. Si no pensamos en esto y no pensamos en un proceso continuo, no vamos a poder después ejecutarlo. Y bueno, yo sigo pensando que las 4P o las 8P, si hablamos de servicio, pónganle en 10P si quieren agregarle más, sigue siendo clave. Sigue siendo clave. Hay que pensar en términos de soluciones, en términos de brindar información, las comunicaciones integradas de marketing, la creación de valor para poder capturar luego ese valor a través del precio. Fundamentalmente brindar acceso a través de los distintos canales que hoy tenemos. Realmente, me parece que el carácter estratégico del marketing lo pone en un punto central en las organizaciones. Y además que también, esto después, yo concibo la estrategia con un término que me gusta decir mucho, que es la estratáctica, ¿no? Donde la estrategia hay que implicarla. Sin lugar a dudas hay que ejecutarla. Y allí cobra importancia el punto de venta, o donde se desarrolla activa. A mí me gusta hablar de la generación de experiencias, por lo tanto el Customer Experience, el Evolution Experience pasa a ser central también como retroalimentación. Acuérdense entonces que estoy diciendo que es un proceso. Obviamente, toda la gente especializada en marketing de estos no conoce. Yo estoy respondiendo solo la visión de Gabriel Vázquez, que no me presenté, para los que no me conocen, soy profesor de la materia marketing en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Loma. Y bueno, todo esto obviamente tiene que estar pensado en la sustentabilidad y la sostenibilidad. Evidentemente, tenemos que tratar de preservar los recursos, pero a su vez cumplir básicamente con este valor tan, tan humano que significa para mí pensar el término de marketing. Por eso, haciendo una síntesis de esta clave para mantener el equilibrio, entonces, tiene que ver con esta filosofía de pensar el modo marketing de un modo holístico, sistémico, y como una filosofía de vida. entender el mercado que para mí es clave, estar enfocados a generar valor, evidentemente, la estrategia y la sustentabilidad. Por eso, si te gustó este concepto de marketing, te invito a practicarlo. Más allá de si sos o no profesional del marketing, yo diría que, como te dije, marketing es un modo de vida, donde la clave es hacer feliz a la gente. Yo realmente creo que si todos pensáramos y viviéramos en modo marketing, el mundo sería mejor. Porque estaríamos pensando en el otro, en resolver problemas y en hacer feliz a todos. Muchas gracias, feliz día del marketing, mis mejores deseos para todos. Es un mensaje con mucho cariño para toda la comunidad.